...vino la candidata a la Intendencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, y habló sobre el faltante de medicamentos en varias farmacias y policlínicas, de las policlínicas de ACE. Ella dijo que se le había acercado mucha gente a comentarle esta situación. Además, presentó días pasados para implementar, en caso de ganar las elecciones, un plan de apoyo básico ciudadano en el área de la salud, donde se creará un fondo de medicamentos que complemente a los medicamentos que envía ACE, garantizando una carácter básica para el primer nivel de atención y extender el horario de las policlínicas municipales a 10 horas. Estas son algunas de las propuestas, pero también la denuncia de este faltante de medicamento que en el día de ayer hubo respuesta de ACE, y hoy justamente nos ponemos en contacto con el gerente general de ACE, Eduardo Henderson. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Henderson, después de estas palabras de Carolina Cose, se realizó una investigación sobre si había o no faltante de medicamentos. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, efectivamente, nosotros cuando nos enteramos de estas declaraciones de Carolina Cose, realizamos una investigación rápida, es decir, nos contactamos con dos elementos. Uno es la RAP Metropolitana, o sea, la Red de Atención Primaria de Montevideo y Actuario, y, en segundo lugar, con la química farmacéutica encargada de farmacia. Le pedimos, por favor, que verificara rápidamente si había falta de medicamentos. Inmediatamente casi recibimos una llamada de Leonardo Cipriani, que estaba en el interior, justamente por el mismo tema. Y, bueno, le solicitamos a la doctora Gabriela Lamique, que es la directora de la RAP Metropolitana, que nos hiciera un informe, cosa que nos hizo. Luego, la farmacéutica de Ani lo subió en Twitter, donde dice que no cuentan con faltante, a excepción de dos medicamentos, exactamente, limepirida, 4 milígramos, y sales de hierro, que no se encuentran esto en el laboratorio proveedor adjudicado al mismo. El Genderson, antes que nada, ¿para qué son recetados esos dos medicamentos? Esos dos específicamente, uno, la limepirida, es justamente que se da como hipoglucemia, que se utiliza en la diabetes, y la sale de hierro, que es una medicación que se utiliza justamente para el tratamiento de algún tipo de anemia. ¿Y se comunicó, perdón, Genderson, con el equipo de Carolina Cose para saber por qué, o qué había pasado, qué información tenían ellos? No, porque lo que ocurre es lo siguiente, cuando a nosotros nos llega este tipo de información que hemos recibido otras veces, tratamos inmediatamente de verla por dos motivos. En primer lugar, por la denuncia en sí, nos preocupa mucho la atención y que a la gente no les esté faltando medicamentos, y por otro lado, tratamos de investigar porque han habido casos que los tenemos identificados donde, habiendo medicamentos, habiendo insumos, hay personas que le expresan al público que no hay y lo que en realidad no ocurre, porque cuando verificamos en el stock tanto de farmacias como de insumos, hemos comprobado que realmente no había testamento. Eso nos ha pasado, no solo en la área metropolitana, sino también... Genderson, aguarden un segundito que vamos a llamarlo vía telefónica porque se está cortando un poco el audio del Zoom, así podemos charlar bien y bueno, que nos quede además, claro, ¿no? Esta medicación entonces, que es glimipirida 4 miligramos, y decía sales de hierro de 300 miligramos, esto es entonces esa faltante de medicamentos que Gabriela Lamique, la directora de la red de la RAP metropolitana, estamos hablando de la atención primaria metropolitana, justamente dijo que no se encuentran porque el laboratorio proveedor adjudicado no tiene stock, que esa fue la investigación que realizaron rápidamente en el día de ayer, luego que Carolina Cose nos dijera de mañana que estaban faltando medicamentos. Estaba diciendo que, según entendí, ¿no? porque se cortaba, ahora está de vuelta Henderson, y le pregunto si lo que estaba diciendo era que a veces hay medicamentos y se le dice a la gente que no hay. Sí, exactamente, hemos comprobado, hemos pedido informes y hemos identificado en algunos casos que ha ocurrido eso, no solo con medicamentos, sino con insumos, por ejemplo, el tipo de protección personal, eso ha ocurrido. ¿Tiene una explicación de por qué se da eso? Bueno, lo estamos investigando justamente de cuáles son las razones y por qué ha ocurrido, pero eso, como le digo, supera el ámbito de lo que fue las declaraciones de Carolina Cose porque ha ocurrido también en otros puntos del interior del país. Pero eso podría explicar algunas quejas que hay en las redes sociales de gente que dice, bueno, fui y no había algún medicamento o insumo. Exacto. El tema es concreto, hay temas puntuales, por ejemplo, nosotros tenemos 900 puntos de atención en todo el país. Entonces, de repente, hay un medicamento que en determinado punto se agotó porque el consumo es mayor que en otros. Lo que no quiere decir que este medicamento esté faltando en toda la red de prestaciones de ASE. Eso es clarísimo. En segundo lugar... Pero para una persona que lo va a buscar ahí, no está, digamos, ¿no? Exacto, sí, evidentemente. Ahora, muchas veces ocurre que hay en distintos lugares policlínicas que están distantes muy, de un periodo, de una distancia muy corta. Ejemplo, en Estación Atlántida, Parque de Plata Norte, Parque de Plata Sur, hay una diferencia de 10, 20 cuadras. Y muchas veces, cuando ha ocurrido que no hay un medicamento en un lado, hay en la otra. Y mucha gente lo sabe. Y muchas veces ocurre por falta de distribución. Pero ustedes piensen que además de eso, estamos en una pandemia, no hay vuelos, y muchas veces los laboratorios tienen problemas para traer los medicamentos o los productos originales del exterior. Entonces, lo que yo no entiendo es cuando Carlinaco se dice que se va a hacer un fondo para tratar de dar medicamentos, cómo lo va a hacer si el problema no está en que falte un medicamento porque no se entrega, sino porque no tiene el laboratorio que lo trae el país. Pero entonces, lo que no me queda claro, Henderson, es si faltan o no medicamentos. Concretamente, el informe que yo tengo... Sí, 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 pero no digo a nivel general, sino se está dando que en algunos centros de atención puntuales... Hay gente, usuarios que consiguen o no. Hay usuarios que no están pudiendo conseguir sus medicamentos porque en algunos casos puntuales, en algunos lugares puntuales no hay. Sí, concretamente es esto. El problema es el siguiente. Nosotros globalmente... ¿En qué lugares? ¿Qué tan frecuente es? ¿Son medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos son los que están faltando en algunos puntos? Yo quiero que ustedes entiendan cómo es la situación. Cuando se habla de falta de medicamentos, no es que falte un medicamento genérico. Lo que falta muchas veces es un medicamento con determinada marca comercial. Hay muchos pacientes que tienen confianza en tal medicamento. Entonces, ese medicamento puede no estar, pero hay sustitutos. Entonces, mucha gente dice que eso ocurre porque no hay medicamentos, no se están entregando por ACE. A veces no son exactamente iguales, ¿no? Exacto. ¿Pero ahí no se le da la información a los pacientes sobre que no tiene esta otra alternativa? Sí, puede tener otro laboratorio. Lo que pasa es que a veces el paciente lo que está diciendo es que prefiere un laboratorio porque sabe que ese es mejor o ese es el que el médico le dice y no quiere la alternativa al otro laboratorio. A veces los propios médicos recomiendan uno sobre otro. Sobre otro, exacto. Pero ese medicamento de ese laboratorio que de repente el usuario quiere y no está ahí, ¿lo pueden conseguir? Sí, ahora, por ejemplo, hay muy pocos medicamentos que lo que hay es en exclusividad determinados medicamentos. Esos son excepcionales porque normalmente hay más de una oferta de distintos laboratorios para un medicamento genérico. Ahora, si ustedes vamos un poco más allá, fíjense ustedes que cuando nosotros asumimos, Leonardo Cipriani asumió el 18 de marzo, yo asumí el 26 de marzo, recibimos un déficit de 1.100 millones de pesos por gasto de funcionamiento. Es decir, tratado de poner la casa en orden, tratar de solucionar dentro de eso, estaban este tipo de cosas porque había deudas con laboratorios, había deudas con proveedores que tuvimos que irlo solucionando por la gestión poco a poco y eso nos ha llevado tiempo. Lamentablemente no se puede solucionar un problema de ese tipo de un día para el otro. Nos ha llevado tiempo. ¿Pero eso ha influido en que estén faltando algunos medicamentos o no tiene nada que ver? Por ejemplo, concretamente el informe que tenemos acá que fue lo mismo que subió el doctor Leonardo Cipriani en Twitter, concretamente se refiere a esos dos medicamentos como faltante que son la glimepirida y sales de hierro de un laboratorio proveedor adjudicado que no tiene stock en este momento. ¿Pero otros laboratorios sí? ¿Perdón? ¿Otros laboratorios sí tienen esta medicación? Sí, pero ¿cuál es el problema? El problema es cómo se manejan las compras de medicamentos en el Estado. Es decir, que muchas veces se realiza a través de la UCA, es decir, lo que se provee como compras centralizadas y se compra y gana una licitación y esa licitación muchas veces se le otorga a un laboratorio y luego el que sale en el número dos no tiene el laboratorio, no tiene el medicamento y es difícil poder lograr reemplazarlo. Bueno, o sea que ese medicamento no está, entonces. Exacto. Entonces, sí puede pasar que los vecinos que le hayan dicho a Carolina Cose que fueron a policlínicas de ACE a buscar la medicación no la hayan encontrado. Es probable, es probable, pero yo me preocuparía más por otro tipo de cosas. Por ejemplo, me parece muy bien y tiene que haber una articulación de todas las instituciones con respecto a colaborar con la salud. Por ejemplo, nos ha ido muy bien en la pandemia, estamos dentro de los mejores países del mundo sencillamente porque ha habido una articulación entre la ciencia, entre el Ministerio de Salud Pública, entre todos los prestadores, incluido ACE. Pero por otro lado, lo que necesitaríamos de la intendencia no es que haya un fondo o mejorar las policlínicas municipales, necesitaríamos, por ejemplo, el tema de la basura, un buen tratamiento del tema de la basura, nos evitaría un montón de problemas sanitarios que repercuten probablemente de una forma mucho más importante. Henderson, para la gente que nos está mirando, para el usuario de ACE que nos está mirando, que va a una farmacia en una policlínica que pide un medicamento que le recetó al médico, que le dicen que no está. Ahora que oficialmente solo faltan esos dos medicamentos, ¿qué tiene que hacer esa persona? Pedir que se lo traigan de otra policlínica porque en el sistema está, pedir que averigüen en dónde está para ir a buscarlo, ¿qué le dice al usuario concreto que se le presenta este problema? Nosotros, por ejemplo, concretamente con respecto a tres medicamentos aparte de este carbenilol que con cinco aparte de la tirida y sale de hierro, tenemos una respuesta del laboratorio proveedor de que la entrega se va a hacer en la semana entre el 21 y el 25 de septiembre, lo tenemos certificado. Es decir, que existe una respuesta esta semana. Yo me refería a otros medicamentos en el sentido porque usted dijo que a veces se decía, por lo menos yo he entendido dos problemas. Uno, que a veces se le decía a la gente que no había cuando hay y otro, que a veces por un problema de distribución el medicamento está en ACE pero no está en esa policlínica. Entonces, para esos dos casos concretos, ¿qué le dice a la gente? Hay un tercer caso que es que el laboratorio que provee el medicamento no tenga en este momento en el país. Es el tercer caso. Lo que se le dice a la gente es que eso se le dice normalmente cuándo va a ser el proveedor que entregue los diferentes medicamentos y se le dice una fecha aproximada. Como en este caso, en esta semana, teóricamente, el laboratorio proveedor va a entregar esos tres medicamentos que están faltando que son los que ganó a través de una licitación. Bien. Henderson, tenemos que cerrar pero me queda una consulta porque viendo la cantidad de usuarios y medicación que se precisa, usted mismo dijo que el sistema mutual podría perder cerca de 100.000 usuarios que ya ha perdido 50.000 a raíz de la pandemia porque muchos de los usuarios no pueden pagar los tickets en los estudios y se van a ACE. ¿Cómo se puede afrontar entonces desde ACE el corrimiento de 100.000 usuarios? Sí, eso ha sido un problema que lo estamos viendo porque evidentemente los datos que nosotros tenemos al día de hoy, al 31 de julio que fue el último dato que tenemos de usuarios, había 73.000 usuarios nuevos en ACE. Eso realmente es así. El tema es que no son usuarios que todos ellos vayan a traer un incremento incremento de la asistencia porque si nosotros vemos que está pensado a través de la cunaza de que se paga una cápita y esa cápita tiene que ver con edad y sexo y edad y sexo depende fundamentalmente de los gastos que una persona tenga es como una U. Esa U tiene dos puntas que son los niños recién nacidos y los adultos y luego la parte de abajo de la U son las personas más jóvenes entre 15 y 40 años mayor es la mujer que en el hombre por la etapa de edad activa. Lo que nosotros estamos recibiendo es esa parte de la U de abajo es decir que los que más requieren asistencia como serían los dos puntos extremos de la vida eso al día de hoy puede que cambie pero hoy no ha sido tan afectada la situación a nivel asistencial por estos cambios que han pasado a hace de 73 mil Eduardo Henderson muchísimas gracias por esta entrevista Gracias a ustedes Hasta luego Las horas Una recomendación Gracias a ustedes